Un piso Acá hay otro Un piso Vamos a curarnos Ok Rematadita por acá Buenísima Cabe el cero González Otro más por aquí Llego, 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 llego Buenísima, buenísima Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, no troqueros Bienvenidos a un nuevo video para el canal Familia, el día de hoy estamos trayendo Una versión de BlueStack sumamente Rota, familia, rotísima Tanto en sensibilidad y consumo ¿Por qué le digo esto, familia? Mira, todo lo que yo digo en este video Lo vamos a mostrar rápidamente con pruebas Número 1, familia, en estos momentos Me encuentro en mi PC, la que hago stream Normal, la que hago transmisiones en vivo Porque aquí les voy a enseñar rápidamente Cómo configurarlo Pero en este minuto Que ustedes ven a continuación en pantalla Ahí vamos a jugar unas partidas en mi laptop No, troquero, ¿por qué no grabas en tu laptop La configuración? Sencillo Este 19 de diciembre voy a hacer el cambio Del sistema operativo Windows de mi laptop Así que lo estoy limpiando Ya saqué el grabador de pantallas Estoy prácticamente con el emulador Y por ahí algunos programas Que poco a poco voy a ir sacándolos Y con mi teléfono celular Obviamente voy a estar grabando las partidas Chicos, esta versión familia Muchas personas me han recomendado En la cual lo han probado Personas que tienen PC Celeron Y le enseñamos chicos Así Rápidamente familia Cómo le está corriendo Mira familia Vamos a ir rápidamente A lo que es el navegador Y nos dirigimos a lo que es en Instagram Y pues aquí Mi gran amigo Jordan Tubaco Que también tiene un canal de YouTube Que el cual le dejo aquí en los comentarios Para que lo vayan a apoyar Clic Él se llama De Alonso en YouTube Chicos, él me manda una foto De las características De su PC En la cual me quedé Muy impresionado Porque la PC que él cuenta Es un Intel Celeron De 4 GB de RAM Obviamente tiene la virtualización Totalmente activada Y cómo le está corriendo Él me cuenta Que el emulador BlueStack Le está corriendo Súper pero súper bien Y eso que tiene una PC Con un procesador Celeron Ahora Con un procesador Celeron Él me cuenta Que le va a 30 A 35 O a 40 FPS Estables En mi laptop Ustedes van a verlo En el momento que juego una partida Que es de 4 GB de RAM Dos núcleos Un Core i5 de segunda generación Corre entre 45 50 58 O hasta 60 FPS Estables Son 45 A 50 FPS Estables Y en duelo de escuadra En clasificatoria Podríamos llegar entre Un 35 Y un 40% En una PC De bajos recursos Obviamente Ya en esta PC Prácticamente ya juego Tranquilamente A los 90 O 110 FPS Como pueden ver A continuación Pero muy aparte chicos Vamos a resaltar El tema de la sensibilidad Que está súper Pero súper bueno Ok chicos Así que rápidamente Pasamos a la configuración Chicos En el primer comentario fijado Le voy a estar dejando El enlace directo Para que ustedes puedan Obtener esta versión ¿De qué versión estamos hablando De otroquero? Estamos hablando de la versión De BlueStack 5.4.50.1009 Para 32 bits Es clave Muy importante Este detalle El enlace Se lo voy a dejar Directamente Sin publicidad Directamente A través de Mediafair Para que lo puedan Obtener Chicos Para esto Es muy importante Eliminar Desde raíz Cualquier versión De BlueStack Que tú tengas En mano La manera de instalación Es la siguiente Chicos Número 1 Le vas a dar Clic derecho Al instalador Y le vas a dar Clic donde dice Ejecutar Como administrador Vamos a darle Clic aquí Ok Y automáticamente Y automáticamente Se nos va a abrir Una ventana De instalación Donde Te va a aparecer Un botón Grande Donde dice Instalar ahora Y también Un botón Que dice Personalizado Con la cual Si tú quieres De repente Guardarlo En un lugar En específico Por ejemplo En un disco Local Le das En personalizado Y seleccionas La ubicación Donde quieres Guardarlo En el caso Contrario Quieres que Lo instale Rápidamente Por defecto Simplemente Le das Clic En el botón Instalar ahora A mi me dice Que la última versión Ya lo tengo Instalada Simplemente Le voy a dar En cerrar En la X Una vez que ya tienes Instalado el emulador Familia Vas a obtener Lo que es El acceso directo Que aquí le encontramos Y también El botón De multi instancias Con la cual Eso te permite Tener algunas versiones De BlueStack Dentro de una PC Sin necesidad De borrarlo En el caso contrario Que se te presente errores Te recomiendo Que borres Desde raíz Chicos Una vez que tenemos Ya el acceso directo Simplemente Le vas a dar Clic derecho Le vamos a dar Clic Aquí en propiedades Y le vamos a dar Clic Nos dice Compatibilidad Ejecutar este programa Como administrador Le damos clic En aplicar Y en aceptar Una vez hecho esto Vamos a abrir el emulador Chicos Una recomendación Si de repente No sabes como Optimizar tu PC Te dejo aquí una tarjetita Donde te enseño Detalladamente Como poder optimizar tu PC Y hacerla mucho Pero mucho más rápido Familia Una vez que tenemos El emulador Obviamente Esto no te viene Con el Free Fire Instalado Te voy a dejar también En el primer comentario El Free Fire X86 Totalmente actualizado Para que tan solo Dándole clic Aquí en APK Selecciona la carpeta Donde se encuentra ubicado Le hacen abrir Y esto ya automáticamente Debe empezar El proceso de instalación Vamos a configurarlo Muy bien Bueno En esta ocasión Yo lo tengo configurado De una manera Que es para esta PC Pero a continuación Le voy a enseñar rápidamente La configuración Que utilizo Lo que es en mi laptop Así que Mucha atención Le vamos a dar clic Aquí en la tuerquita Se nos abre Esta ventana a continuación Familia La primera opción Que tenemos Asignación de CPU Es la asignación De núcleos Que tiene nuestro procesador En esta ocasión Esta PC Tiene cuatro núcleos Yo siempre acostumbo Poner la mitad O sea dos En mi laptop Tiene dos Yo le pongo aproximadamente Un núcleo Asignación de memoria Ok Miren Acá familia Yo le recomiendo Ponerlo en personalizado Y ponerlo En una cantidad De 900 de RAM Esos en una PC De muy bajos recursos Y en este caso De ejemplo Lo que es mi laptop Mi notebook Muy bien Lo que dice Modo desempeño Dejémoslos por defecto Familia Eso te va a venir así En 60 FPS Con la cual Yo te recomiendo Que puedas activarlo Y puedas activarlo Hasta los 90 O máximo 125 O 140 FPS No más Es de acuerdo A las características Que tu PC Para que no se te pueda Crashar No troquero Acá se puede buggear Los FPS Pues lamentablemente Esto no te permite Porque al momento Que le das clic Aquí en guardar Te pide que reinicies Así que tú estás en partida Quieres de repente Ponerlo en 60 Y luego lo quieres Buggear a 90 O 100 O 110 FPS Al momento Que le des clic Aquí en guardar Te va a pedir Otra vez Que reinicies El emulador Ok Con la cual Yo te recomiendo Que de una vez Lo dejes en 145 Lo dejes aquí Y listo Familia Le vamos a dar clic Aquí en guardar Y le damos En reiniciar ahora Regresamos a la tuerquita Y ahora nos dirigimos Donde dice Visualizador Familia En paisaje Tenemos lo que es La resolución De pantalla Si quieres ponerle De una forma personalizada Le vas a dar clic Aquí en la flechita Y le das clic En personalizado Y acá pones una medida De acuerdo Como te sientas muy cómodo Resoluciones muy importantes Para una PC De muy bajos recursos Y algo que aplico Lo que es en mi notebook Por ejemplo Es 900 por 600 800 por 600 O en casos extremos 640 por 480 En esta ocasión Lo voy a dejar por defecto 1280 por 720 En DPI Yo utilizo 320 de DPI Y esto lo dejamos Por defecto Nos dirigimos Rápidamente Lo que es a gráficos Ya que chicos Ya lo dejo Al criterio De cada uno De ustedes Cómo se siente más cómodo Cómo responde su PC Obviamente Si tenemos una tarjeta gráfica O unas gráficas integradas Tranquilamente Quizás nos puede Permitir utilizar El OpenGL Te digo quizás ¿Por qué? Porque mi laptop No tiene tarjeta gráfica Independiente Pero tiene las gráficas Integradas de Intel Pero siempre en BlueStack y MSI Lamentablemente No me corre OpenGL Me va entrecortado Se ve un poco Lagueado Hay algunas versiones Que si te permite El OpenGL Pero por ahí Se presentan quizás Algunas manchitas negras Algunos defectos En los gráficos Y si te ha pasado eso Me gustaría que pongas En los comentarios Si también has experimentado Ese detalle En mi laptop Yo lo utilizo En DirectX En esta ocasión Lo voy a dejar Aquí en OpenGL En renderizador De interfaz Lo dejamos por defecto En automático En texturas También lo dejamos Por defecto Y acá Uso de GPU Pues acá Te va a salir El uso de GPU Correspondiente Que va a utilizar El emulador En este caso Aparece el GeForce GT 1030 De NVIDIA Que tengo E2 Que es una gráfica Pequeña Totalmente pequeña De solamente 2 GB Igual Si tienes alguna gráfica Interada Por ejemplo La de Intel O la del Ryzen También te va a aparecer Aquí o simplemente Si no tienes Ninguna tarjeta gráfica Obviamente Esto te va a venir Totalmente desmarcado Y no te va a permitir Marcarlo ¿Ok? Bueno Esto chicos Lo dejamos totalmente Por defecto Lo que es en audio Aquí encontramos Para poder configurar Lo que es el altavoz Y también lo que es micrófono En preferencia Lo dejamos por defecto Y en dispositivos Seleccionamos el dispositivo Que queremos utilizar Obviamente Un dispositivo de confianza Que es el Asus RAW Lo dejamos aquí por defecto En atajo Lo dejamos avanzado También lo dejamos Así como está Y en acerca de Tenemos la versión Que dice 5.4.50.1009 Para 32 bits Simplemente familia Le damos aquí en la X Y vamos a entrar al juego Ahora Familia Un super tips Y una recomendación Muy importante Para cada uno de ustedes Familia Una vez que ya abrió El emulador Se está ejecutando Vamos a dirigirnos rápidamente A nuestro administrador De tareas Y nos vamos a dirigir Rápidamente Donde dice Detalles Aquí vamos a buscar BlueStack ¿Ok? Aquí está el icono De BlueStack Aquí está chicos ¿Ok? Vamos a darle clic derecho Atentos Esto de acá Siempre van a tener que hacerlo Una vez que arrancan El emulador O una vez que arrancan El juego Le vamos a cambiar La prioridad Que dice Establecer prioridad Y le vamos a cambiar En alta Le vamos a dar clic aquí Cambiar prioridad Y ya está totalmente cambiada Para que esto Le dé una mejor concentración Y un mejor trabajo Al emulador Al momento que se está ejecutando Chicos Funciona correctamente El logueo de inicio de sesión De Facebook Y también de Google Con la cual Ya tranquilamente Vamos a poder configurarlo Vamos a poder jugar Vamos a poder disfrutar De nuestro juego favorito La manera como configuramos Es muy simple Vamos a dirigirnos Aquí en la torquita Esta es mi sensibilidad Lo tengo de esta manera Todo en cero Controles Pantalla En esta ocasión Lo tengo en estándar Yo te recomiendo Que lo tengas en suave Y una recomendación Es que no descargues Los paquetes de aspectos Solamente descarga Las cosas necesarias Que necesitas en el juego Por ejemplo El outfit La ropa Algunas cositas Las armas Algo para que no te veas Tan botsito Para que te veas Más bonito En esta ocasión Obviamente lo tengo descargado Porque esto me lo permite Pero yo te recomiendo Eso familia Vamos a dirigirnos Rápidamente Lo que es otra vez A la torquita Y nos dirigimos En los controles Nos vamos a custom Familia Y esta es la forma Como yo tengo Mi custom De esta forma Lo tengo ordenada En la cual Para poder configurarlo Le vamos a dar clic Aquí en el tecladito Le damos clic aquí Y luego lo que es Editor avanzado Ok A continuación Se nos abre Ya el mapeo De teclas Para poder configurarlo Pues aquí Ya lo tengo De forma ordenada Cada uno Ubicado en un lugar Donde corresponde Por ejemplo Aquí tenemos El joystick Aquí tenemos El botón de disparo Y todo esto Ok Acá ya con paciencia Con tranquilidad Te recomiendo Que vayas a ordenarlo En que lo estoy utilizando Lo estoy utilizando En estándar Porque si le damos clic Aquí en Smart Obviamente aparece Todo desordenado Y por esa razón Yo utilizo aquí en estándar Se nota un poquito Más limpio Más ordenado Para que lo puedas Ahí configurar Tranquilamente Chicos Ok Este botoncito Que ustedes ven A continuación Familia Es el botón De suspensión Le vamos a dar Clic derecho Para poder configurar La suspensión Del mouse Y también La sensibilidad Por ejemplo Iniciar Detener Suspender Esto normalmente Te va a venir Con la tecla De F1 Para que puedas Suspender con F1 Pero en lo particular Yo suspendo Con la tecla V Y acá también Suspendo con la tecla V Yo te recomiendo Que estas dos casillas Lo cambies Por la tecla Que suspende Ok Para que no se te pueda Bullear Lo que es en propiedades Nos dirigimos Nos dice Sensibilidad del mouse Familia Sensibilidad del mouse X Que es para doblar Derecha Izquierda Yo lo utilizo En 4.00 Ahorita les explico Por qué En Y Lo utilizo En 2.00 Y hablamos De los valores Familia Por defecto Te va a venir El valor De 16.450 Esto puedes ir probando Es un ajuste Con la cual Me va super bien Yo lo dejo En 16.458 Es un ajuste Que se me acomoda Para poder levantar La mira Mucho más fácil Y puede llegar A la cabeza Tanto con armas SMG O también con escopeta Que ahorita Vamos a ponerle En práctica Ok chicos Eso te va a venir Lo que es En false Yo lo cambio En true Ahora Sobre el tema De los ajustes Hay varios ajustes Que tu puedes buscar Por internet Cual se te acomoda Mucho mejor El que viene Por defecto Es 16.450 En esta ocasión Yo lo utilizo El 16.458 Chicos Aquí simplemente Le vamos a dar clic En la X Luego Acá en el joystick Le vamos a dar clic Derecho Acá te vienen 50 Yo te recomiendo Que le saques el 0 Le saques el 0 Lees en X Y le das clic Aquí en guardar Con esto prácticamente Ya tenemos ya Nuestro emulador Totalmente configurado Para poder disfrutar De nuestro juego Favorito Porque le digo Que con esos ajustes Se me hace Mucho más sencillo Poder llegar A la cabeza Vamos a por ejemplo Lo que es Una arma SMG Y también Una escopeta Excelente Bueno Aquí estamos Con la escopeta Chicos Y pues Acá ya estamos Ya probándolo Ok Por ahí 1.99 Ok Ok Por ahí Una amarela Buenísimo Una más Listo Ahora con armas SMG Se me hace Mucho más fácil Como pueden ver Llegar a la cabeza Con estos ajustes Chicos Ok Ahí como que Se me fue un poco Pero normalmente O sea Llegar a la cabeza Con estos ajustes Es mucho Pero mucho Más sencillo Ok Sientes que no se te pasa La mira Chicos Sientes que no se te pasa La mira O sea Al momento que disparas Y la mira se va Un poquito más de la cabeza Por ejemplo Mira voy a disparar acá Se va un poco más de la cabeza Automáticamente se regresa Hacia la parte de abajo Chicos Por ejemplo Miren Disparamos Y se regresa chicos Mira Otra vez Disparamos Disparo más Ahorita Ahorita estoy tratando De disparar Un poco más arriba De la cabeza Pero lo que hace esto Es que se baje Y llegue rápidamente A la cabeza Y de esos rojitos Mira Disparo otra Mira Estoy intentando Darle mucho más arriba Ok Eso también lo que me ayuda Que lo utilizo chicos En 320 de DPI El mouse Es un mouse gamer Obviamente Pero lo utilizo Con 800 de DPI Un mouse normal Genérico Barato Caro Que encontramos Ahí en el mercado Tranquilamente Con 800 de DPI Así que Eso no es mucha diferencia Y no cambio para nada Los ajustes También del mouse Chicos Entonces Bueno Creo que ya estamos listos Para pasar a la notebook Y jugar de repente Por ahí Una partida Ok Así que Vamos allá Ok chicos Vamos a jugar A ver una De clasificatoria Ok Le damos acá Iniciar Vamos a reducirlo Un poquitín Ahí Ok Vamos a desactivar esto Muy bien Bueno chicos La Sensi Lo siento Súper bien Chicos Súper bien 31 37 40 FPS Ok Estamos ahorita En decla Con escuadra Y a ver que tal Ok Siendo que ahorita Mi teclado Está un poco tieso Chicos Le cabió chicha La vez pasada La gente de directa Ya sabe Pero vamos a tratar De Por ahí Ok Defendernos Eso Queda uno Para acá Ok El otro O está allá Siento Uy Doble cabeza Buenísima Buenísima Me gustó Me gustó Ok Vamos a comprar La UMP Unas paredes Por aquí Dos paredes Por acá Oh de verdad Ay mira Tengo bastantes Ok Chicos Con el botoncito De acá Ustedes pueden agradar La pantalla Ok Con la cual Pues yo les recomiendo Que jueguen A pantalla Más pequeña Porque si ven ahí Mira se me bajó A 25 fps Yo les recomiendo Que aprieten F11 Para que se reele La pantalla normal Y un super tip Chicos Mientras que ustedes Tenga mucho más Reducido esto Obviamente van a tener Mejor sensibilidad Y también los fps También Vamos a ver una pequeña Diferencia Ok En mejora Así que vamos por allá Ok chicos Muy bien Lo que puede correr Este emulador Chicos Por ejemplo Uy ya me están matando Por acá Lo que puede correr Chicos Este emulador Por ejemplo En una escuadra Con 4 personas Acá jugando Fue de 40, 35 40 fps Hasta 45 Lo que me ha Me ha sabido Botar esto Uy Ay me bajaron Piso Acá hay otro Piso Vamos a curarnos Ok Rematadita Por acá Buenísima Cabe Cero Gonzales Otro más Por aquí Llego 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 Buenísimo Buenísimo Si Siento en mi laptop Siento muy bonita La sensibilidad Chicos De verdad Muy bonita La sensibilidad Vamos a ver Que tal Que tal Como nos va Esta partida Chicos Ojalá que la ganemos Ojalá que la ganemos Ya que estamos aprovechando Que estamos grabando Ok Ok Por acá A ver Mira acá hay uno Casi Oh 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 Viene 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 Ok Bueno Uy no Estaba complicado Estaba complicado Esto otra vez fallando Mi laptop Sino que la pantalla A veces la vez Pasada la manda a arreglar Y otra Mira Vieron eso Se baja la luz Tengo que mandar otra vez A arreglar al técnico De verdad Lo manda el técnico Chicos Mira Está parpadeando Lo manda el técnico Chico La vez pasada Lo arreglo Y vino con la tecla Amalorada Mira Granada Y a veces Jugar en la laptop Se me pone un poco tedioso Un poco difícil Porque estoy jugando Y de pronto Se me puso La pantalla negra Se me apagó La pantalla Ah y otra vez Me dejaron solo Inspiración Modo Rook Modo Rook Crack Modo Rook Muerto Ok Otro Ay Me bajaron Loco Estaba complicado Chico Estaba complicado Bueno 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 No sea muy largo El video Chicos Pues vamos A la siguiente Toma Ojito A 7 Kila Nada mal Para jugar En mi cartoncita Chicos Que cada rato La pantalla Se me estaba Apagando Y bueno Chicos Hasta aquí El video De hoy Espero que le haya Hecho de mucha ayuda Esta información Si te gustó Recalarnos Ahí un super Like Que ayuda mucho Para el crecimiento Del canal Y no olvides También suscribirte Y activar La campanita Para que estés atento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Tu amigo NoTroquero Se despide Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao Chao Chau 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 Chau